Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves, 28 de abril, y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años. Lo penúltimo que quiero comentar son dos elementos. ¿Cuál fue el impacto general en México? Como lo fue en cualquier otra parte del mundo, un impacto muy lamentable. Nunca es deseable una pandemia, nunca se sale victorioso o satisfecho de haber vivido una pandemia. Lo importante es haber tenido la decisión, la capacidad y la claridad para actuar de manera inmediata y oportuna, haber reducido los impactos de una epidemia que es inevitable para el mundo entero, la más grande epidemia en los últimos 100 años, y que afectó a toda la población del mundo a todos los 7 mil millones de habitantes del mundo. Y en cada país establecimos las acciones necesarias para reducir estos impactos. Primero, como ya dijimos repetidamente, reducir la transmisión, aplanar la curva y lograr tener la capacidad de respuesta. Segundo, haber atendido a todas las personas que lo necesitaron en las unidades hospitalarias. Tercero, cuando apareció, porque se logró desarrollar la vacuna, haberla aplicado y estuvimos entre los primeros 10 países del mundo que empezaron a vacunar a su población y hemos logrado, como dije, ya una cobertura muy grande. Esto se refleja en los impactos que los podemos ver en esta tabla que aquí hemos presentado también repetidamente sobre la comparación con todos los países del mundo. En esta tabla aparecen los primeros 30 en orden de mortalidad.